hola bienvenidas buenas tardes buenas bienvenidos este hoy vamos a hacer una receta de unos filetes al a la naranja y al limón este con cebolla una receta que la vamos a adaptar a nuestro desintoxicación y vamos a decirles que le pueden agregar a la gente que nada más quiere la receta pero no quiere restricciones de alimentos la vamos a acompañar con unos vegetales asados vamos a hacer una salsita para acompañar el platillo principal vamos a hacer vegetales asados y vamos a hacer una ensalada y una rica salsa pues déjame limpiarla aquí mira que estoy viendo que alguien cocinó y no me la limpió ya lo fui listo bueno entonces pongo el delante muchas gracias hola lety bienvenida voy a prender mi orla 180 grados déjame sacar mi comal que ahorita no voy a ocupar necesito un saludo necesito un saludo dice lety como disfruto sus en vivos hoy es asueto pero hay días que el trabajo no me deja creo que iba a morir bienvenida lety muchas gracias gracias tu disfrutas vernos y nosotros tenerlas con nosotros a ver les voy a apagar las notificaciones listo dice no me deja pero las no en youtube gracias que bueno que hoy si pudo que bueno que hoy si pudiste que vegetales que vayamos a hacer lo que te pase por la cabeza lo que tengas en tu casa eso está perfecto poquito de cada uno y en este caso pues voy a hacer poquitos porque solo somos tres tengo poro que me quedo ayer que quieren pimientos de estos normales o pimientos de los chiquitos es un tipo ah mira aquí esta dejate lo muestro tengo uno completito hola hola jana bien y tu es esto es una mezcla de sabor también así como el chalot que es el chiquito moradito esto también es una mezcla entre cebolla entre ajo entre apio podría decirse da mucho sabor a los platillos no sé animes a hacer pruebas con reguetes nuevos hola y 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 gramelliza bastante y agarra un sabor delicioso, voy a poner zanahoria, unas 2 zanahorias, yo nunca lo había probado, fíjate, lo bueno piensa, lo has probado pero no te das cuenta, a lo mejor, si, si Leti, a slicks, en ingles dice slicks, ok, tengo mi zanahoria, todo va a ser con casca, aquí no, no vamos a, a este, va a pelar, dice Leti, que bueno que harán también una ensalada, yo a veces ya no sé cómo variarle, este, pues mira, nada más con, vamos a agregarle, este, de lo que compre, tengo pepinos, tengo aguacate, tengo, este, hola Pamela, lo que tengas, higos, este, yo tengo duraznos, también los, los podemos, este, pasar un poquito al fuego, en un sartén, para que, que caramelice, porque, ahorita por ejemplo, pero ustedes en su casa, si no están haciendo ningún detox, pueden poner un aderezo, que lleve miel, mostaza, este, vinagre balsámico, una reducción de, de, de balsámico, o sea, lo que quieran aderezar, yo soy la que tengo, normal, yo somos las que tenemos restricción, por, por el detox, que estamos haciendo, pongo camote, con cáscara, por supuesto, y eso, tú ya lo tenías lavado, ¿verdad? yo ya lo tenía lavado, Están solas las calles ahorita que salimos Siempre cuando ya empieza En alguna parte Ya da un poquito más el frío Lety pregunta, ¿y se empezaron antes de empezar El detox como para saber los resultados En una semana de cómo les ayudó? Yo no No, yo no Este, porque creo que El efecto secundario tal vez es bajar de peso Pero la intención Es para quitar la inflamación Y para Para quitar este Metales pesados de tu intestino Metales, no pesados Metales, ¿no? Tengo una papa ¿Qué es lo que has puesto en el recipiente? Llevo poro, llevo cebolla, llevo ajo Llevo zanahoria, llevo camote Este, ahorita voy a agregar papa Bienvenida Bienvenida, Vivis Bienvenida Y este Y vamos a agregar unos Pimientos de esos Chiquitos Pero del pimiento que tengas, ¿eh? Y si no, del vegetal que tengas Estos vegetales al horno Perfectamente los puedes usar En tu cena navideña En tu cena navideña Para acompañamiento Para acompañar el pavo, el domo Sí Dice Sasha Usted ya haciendo de comer Y ya ni ganas de lavar los trastes No, sí Eso estamos De acuerdo totalmente Eso no va a dar mala tensión Hola, Gina Bienvenida Bienvenida, Gina Hoy es filete de pollo con naranja y limón Vegetales horneados y ensalada Con naranja y otro Entonces estamos Con lo que va a entrar al horno Por eso estamos comenzando Con Hola, Brigitte Bienvenida Bienvenida, Brigitte Gracias Como los cortes, como quieras Aquí No importa El corte No importa el sabor que quieran En el horno Gracias Gracias, Edith Igualmente Bendiciones para ti Bendiciones para todas Todo el día Todo el día ¿Me cerraron a su ventana? Sí La tuya no Porque la que está de ella para acá La tuya ya estaba cerrada Porque yo tenía que hacer Antes de ir Sí ¿Qué chiles son? Pregunta Luca Son Mini sweet peppers Pero el que tenga Si tienes morrón Como aquel De ese Lo cortas en pedazos Nada más que Ese lo voy a ocupar Para otra receta De mañana Y mejor no No lo gasto ¿Qué es mañana? Mañana van a ser Unos rollos de pollo Rellenos de pimiento Sí Y vamos a hacer Este Así se ven Déjame Por lo menos Los rollos Sí Con una salsa Y luego les digo Con que Los voy a acompañar Ya en el Sí Diana Son mini pimientos Mini pimientos Sí Voy a poner aceite Ahora sí Me hace falta Mi café Que tenías Tu compromiso Y no te lo hiciste Gracias Sí Dice que la isla Muy hermosa Ah Muchas gracias Pongo sal Dice Diana Que ya Ya quiero hacer La pole ¿Quién? Diana Bienvenida Diana Sí No te vas a arrepentir Que queda delicioso Saludos hasta Nayarit Saludos hasta Nayarit Vamos a Aquí A saborizar Pongo pimienta Pongo poquita Pimienta Pimentón Páprica Así abierto Sí Y voy a poner Y voy a poner Y mi taca llena ¿Por qué nunca abres el otro? ¿No te gustas? ¿Por qué me tardo más? ¿Cuándo hacen una sola pieza? ¿Fue qué? No, mira Después No, mira Saluda ¿Quién? ¿Tú? Yo Ah, pensé que la hicieron Pregúntale Entonces mezclo Diana En Youtube Estamos con Manzuela Que cocina Igual que aquí En todos lados Estamos igual En nuestro perfil Donde estás viendo Este live Puedes encontrar Un enlace Con todos los botones Directos Y el primero Es para Youtube Dice Vamos a No entendí A ver A ver si te entiendes Esta pregunta Él va a poner ¿Es la segunda vez Que las veo De fondo Son? ¿Cómo? No veo De fondo Que las veo De fondo Son Lo entendimos A lo mejor El corrector A lo mejor El corrector Es que luego A veces pones Una palabra Pero voy a agregar De donde son De donde son De lagos de Moreno Jalisco Este Voy a Pasar Un poco De este Hola Yolanda Somos de lagos De Moreno Jalisco Y entonces Vamos a mezclar Todo Que difícil Un moldecito Mezclarle Si pero si Si vamos a ¿Qué era? Aceite Aceite de oliva Sal Pimienta Paprica Y pimienta Y pimienta De cayena Pero con lo que Tengas Con lo que Tengas Está perfecto Que Que sazones Tus vegetales Gracias Tenemos este Ajo Que hermosas Las dos Gracias por Compartir Muchas gracias 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 Elba dice Yo la sigo De Los Ángeles California Gracias Saludos hasta Los Ángeles Gracias Ya parece Que quedaron Todos mezclados Ya mamá Hazme un favor Tengo unos tomates Ahí en la tarja Me los puedes Sacar En un moldecito O en un sartén Para asarlos Porque Voy a lavarme las manos Y luego los voy a Bañar de aceite Hola Angie Que padre Pone Angie Iré a ver sus recetas Hoy es mi aniversario De boda Y quiero sorprender A mi marido Ahí hay varias Varias recetas Felicidades Que te sirven Y felicidades Que sean muchos más Hola Saray No te voy a decir Que se sigan queriendo Con el mismo amor Del principio Sino al contrario Que cada día Crezca más El amor y la admiración Y respeto Que cada uno Se tenga por el otro Bienvenida Saray Hortensia Bienvenida En nuestro canal De youtube Tenemos En la sección De listas de reproducción O playlist Hay uno que se llama Platillos especiales Por si quieres Este Buscar específicamente En ese Este Son platillos Que pues se preparan En navidad Cumpleaños Bueno cumpleaños No siempre salimos A comer Al bolado Pero Sí Pero bueno Son platillos Para ocasiones especiales Y bueno Lo amerita Por tu aniversario Totalmente De acuerdo Muchas gracias Muchas gracias De hecho déjame ver si Desde el otro celular Puedo ver A ver si Se vean las recetas Para enseñarle Cuáles tenemos En ese Bueno Bueno Metemos al horno A horno Con temperatura Alta Porque lo que queremos Es este No nos podemos poner A la máxima temperatura Porque lo que queremos Es que Que queden Como con un caramelo Como este Una corteza Este Que les de ese sabor Dulzón Hola Carmen Bienvenida No te preocupes Hola Vero Mira Aquí está Nomás que creo que En el live Se va a ver a lo mejor Y al revés Ay no se ve No se enfoca Aquí dice playlist Y hay uno que dice Bueno este Ya les hice El playlist Para los platillos Saludables Del protocolo 5x5 Que son los de esta semana Y los que van a seguir Haciendo Los próximos meses Pero Si te fijas Si le vas bajando En los playlists Aquí hay uno Que dice Platillos para ocasiones Especiales Y ya le picas ahí Y ya vas a ver Como Las opciones Que hay Tan piques Chiles en nogada Arroyos de res Lechón Taquiza Fettuccini Hay muchísimos Pollo agridulce Al horno Como me gustó Este platillo Pollo a la mostaza Creo que tenemos Muchísimos Rebuy Mucho contenido Si Ahora si que Muchísimo contenido En el canal Ahí está organizado Por Por listas De reproducción Para que ustedes Puedan ver Más fácil Ya Este categorizado Bueno Suscribanse Vamos a preparar Lo que vamos a ocupar Para nuestro pollo Entonces voy a exprimir Naranja Y limón Para nuestras pechujas Ahí Por mientras ¿Sabes qué? Te las dejan un poquito Voy a ir asando Los tomates Los tomates Ajá Hay unos que tienen Unos pedazos feos ¿Vas a hacer una salsa? Sí Para ponerle al pollo Es como el pollo Agridulce No Es parecido al pollo El otro lleva Tenemos el pollo Con miel El pollo agridulce Al horno Para Este Ocasiones especiales También Ahí está Sí 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 Lo mostré Sí Lo estuvo mostrando El Ese es súper facilísimo Son de esas recetas De que Mezclas todo Y Y Te olvidas Vamos a poner Vamos a poner Vamos a hacer Estos tomates Ahora voy a Usar Naranja Y limón Para exprimir Y hacer el preparado De un pollo ¿Quieres que se me exprime? Si quieres ¿Cuántas Largas Y cuánto Este Nada más Una charola De pollo Son seis Filetitos Con esa No No Porque tengo Dos Este Esprime Tres naranjas Y tres limones Por favor ¿Cuál? Bien Pero Bueno Para los Que Luego Tienen El juguito Así Pero Está Está No No Entonces Para Para nuestro Pollo Ahorita me van a Sacar el jugo De Tres naranjas Y tres limones Voy a poner Aceite de oliva Y los limones Y los limones Y los limones Están chiquitos ¿No quieres Cofre? A ver A ver Andale así Y vamos a ponerle sal, pimienta y paprika Y vamos a Y vamos a Cebolla También para Para nuestro Nuestro pollo Aquí lo que nos va a ayudar La paprika Es a generar un poquito El tono de dorado En el pollo Yo en esta ocasión Lo estoy haciendo de esta forma Sal Pimienta Pero Esta receta Originalmente le pongo Le pongo Jugo de naranja Jugo de limón Rebalo cebolla Y este Y le pongo De las tres Salsas negras Salsa de soya Jugo de sazonador Y Salsa inglesa Entonces En esta ocasión No puedo ponerle eso Por Por lo que Estoy diciendo Ni detox Pero si ustedes Quieren la receta Tal cual Como la hacemos Originalmente Así es Ya quiero que se acabe Esta semana Si Bueno esta Esta semana No porque esta Como en los cuadritos Y esta tambien Mira Si Pero bueno Ya Voy a empezar A hacer ruido Si No importa Hola Hany Bienvenida Hany Buenas aquí Aquí viéndole en vivo Para desestresarme De la chamba Claro Ando en mi hora De comida Bueno Muy bien Provecho Provechito No te dieron El día de azueto Saben Desde donde Me olvidará Saben Desde donde Los ves Desde Guadalajara No No le dieron No te dieron Es que mucha gente Nos acordó Por ejemplo Hoy que fui a la dentista Me dijo Tu crees que se me olvidó Que era azueto hoy Y ya venimos Pues digo Bueno ya Ya me atendieron Y es que no lo avisó Con tiempo Casi hace Menos de un mes Este pusieron El día Con el azueto Y estás bien Verónica Pone Les cuento Que acaba de temblar Unos tres segundos En California Ay Verónica Wow Esperándole Que se encuentren bien Que nada más Haya sido susto Sí Sí La verdad Bendiciones Bendiciones Gracias Ana Te pone que Que bonita Tu cocina Ay muchas gracias 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 Que bonita Sí mira Bueno Todos volteando Veramente No pone Y me tiembla En las manos Estuvo fuertecito Porque hace mucho calor Ay valga de Dios Tenemos bastantes familiares En Los Ángeles Y esto es lo que Que todos se encuentren bien Sí que se encuentren bien Saben que parte de California Sería Muy bien Diana Salí rápido Y regresé A seguirlas viendo Así nos pasa Con muchas personas Que luego llegaron Ay fui a dejar A mis hijos A la escuela Pero ya regresé Que le puso a esto O fue por las tortillas Ahorita nada más Están pues con lo del Que pusimos la salsa Y ya pusimos los vegetales Al horno Los que tengas Que le pusimos Poro Cebolla Ajo Le pusimos Camotes Salahoria Salahoria Papan Chiles Pimientos Miniatura Dice Verónica Por los calores Que estamos a más de 90 grados Cuídense mucho Saludos a toda Toda la gente De California Dice Maripaz Señora ¿Su fondo de pared de cocina Es igual que los muebles O azulejos? Sí Sí Mira ¿Sí no? ¿Fondo es igual que el? Sí O sea este Ah esto sí No son azulejos Esto es lo mismo Lo mismo de aquí Como la maderita Y la cubierta es la misma de aquí Te pone que precioso Gracias Sí Gracias Ay se me olvidó Mdf o algo así Algo así No me acuerdo Pero no está conectado Al rato que se conecte Si es que llega le preguntamos A mañana querías decir Que mañana va a ser a las 12 el en vivo ¿Verdad? A las 2 Que tengo que salir Y para no quedar mal en el horario A las 2 de la tarde Entre 2, 2 y media Por cualquier chico Ajá Como tenemos que salir fuera Y pues no depende a veces de nosotros Así es Lucarme con el no es melamina No Dijeron que no ¿O qué? ¿Si era eso? No Dijo que eso no Tú dijiste Ya dijo no Dijo algo de Mdf Y como es carpintero O sea ya lo dijo ¿Verdad? Si ¿Quiere carpintero? Saludos Leticia Les pone saludos Señoras hermosas Saludos Saludos Leticia Si Saludos Leticia ¿Listo? ¿Listo? Bueno Este es mi jugo de blanca Y jugo de limón Mezclo Es que aquí tengo ya Mezclo voy a soportar esto Para poder Está bien Lo voy a gocear Porque acá voy a poner Mis Mis pechugas De pollo Entonces para El menú de hoy Es filete de pollo Con naranja y limón Vegetales horneados Y ensalada Están en su semana De Desintoxicación Del protocolo 5 por 5 De desintoxicación Así es Pero ya les dijimos Que si por algo Lo quieren hacer Un poquito más Más condimento Pueden agregarle Las 3 salsas Negras Leti pone Habemos varias Leticias En el en vivo Hay que pensar Cómo hablas a Leticia Podría ser verdad Que si Pensemos eso Bienvenida Cristi Nueva seguidora Bienvenida Cristi Todos los envivos Que hacemos Los subimos A nuestro canal De Youtube Por si gustas Suscribirte Soy la que cocina En Youtube Enlace En la descripción De nuestro perfil Si Jani Si la vamos a subir Hoy mismo Queda subida La receta En nuestro canal De Youtube Recetas fáciles Sencillas Y que quedas bien Que te luces Con Con la familia O con los invitados Y les recuerdo Que también Cada receta Que se hace Que se hace Un día Antes Les ponemos A que hora Va a ser El en vivo Y la lista De ingredientes En Telegram Y en historias Por si Gustan unirse Al grupo De Telegram O seguirnos En redes sociales Ahí se van a enterar Y en Youtube ¿Con qué más Podrías sustituirlo? Pero es que si A ella le gusta El jalapeño Está perfecto Están las alcaparras Están Pimientos Está Cebolla caramelizada Este Elote Chile poblano Azares de venado El va a poner Me estoy saboreando ¿Sí? Sí Sí La verdad Que queda muy Muy rica Y este Gracias Es un chico Nada complicado Según Dios Es un chico Cris Oro Por quien dice ella Ah Este Perdón Vamos a Voltear Voy a empezar A asar En lo que esto Toma un poquito De sabor Voy a asar Mis chiles Hola María Bienvenida A tu poner Buenas tardes Acabo de descubrirla Y mi instinto Me dice que la siga Y así será Síguese instinto Hasta tener buen instinto Porque Visílenos en YouTube También Suscríbanse a nuestro canal De YouTube Ahí subimos todos Los envíos que hacemos Estamos igual Como soy la que cocina Como soy la que cocina En todas las redes sociales Estamos así Voy a poner Cebolla Se me va a olvidar Andale Bueno pues Estás a tiempo Y si no Lo paso al otro ¿Dónde están los chiles? Ya se quiere salir La fila Se da bien Ocasio Janin pone Que rico se ve Sí Sí María pone Me platican Que están preparando Estamos preparando Estamos en una semana Nosotros de desintoxicación En esta casa Entonces Entonces la forma Del protocolo De desintoxicación Es quitar Todos los alimentos Que sean Procesados Todos los alimentos Este Que contengan azúcar Que contengan harina Que contengan lácteos O que contengan granos La desintoxicación Se basa a base De De frutas Verduras Pescado Y pollo Y aceite Y olivano Puedes cocinar Con otro tipo De aceite Pero Si ustedes No están En ese proceso La receta La acomodan A como ustedes Estén acostumbradas Cocinar En sus hogares Y el menú De hoy Es El menú De hoy Es Filete De pollo Este Con araña Y limón Con araña Y limón Paprica Y cebolla Tenemos Unos vegetales Ya En el horno Este Y Estamos haciendo Una salsa Y al final Haremos una ensalada Dice Ana Yo les había perdido La pista De hecho Estaban en su otra Cocina Ya hace Buen rato Que si nos habías Perdido La pista Dice Leticia Nueva suscriptora Aquí y en Youtube Gracias Bienvenida Gracias Gracias por la confianza En Youtube Tenemos muchísimas recetas Entonces Ahí si Cuando guste Revisar el contenido Cuatro años Siete años Más o menos Hoy Medio Este Mira Con las cajitas Del Que soy dinero Si Y no Por eso no quería Cajas De que O sea No 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 Aquí estamos Cajas de que De la verdura Si cuando te digan cajas Nos vamos a la camioneta Por Pero yo no Si me voy a dar A la camioneta Pero esto no Es el problema Si Si porque como no tengo Espacio en el refino Ahorita si María Esta semana Si va a estar Haciendo todos los días En vivos Por la Porque la gente Algunas seguidoras Y seguidores Querían ver el protocolo Y como las recetas Que iban a seguir Como que se quisieron Unir al reto De la desintoxicación Pero por lo general Hacemos Cuando no estamos en esto Hacemos en vivos Como dos Tres veces A la semana Y les avisamos En nuestro grupo De telegram Y en historias De redes sociales Hola Marichel ¿Y qué decías De hace cuatro años Que? Que tenemos Más de cuatro años Y medio Con contenido En youtube Videos editados Videos ya que se Hace cinco meses Que hacemos los en vivos Entonces este Hay mucho Mucho contenido Por Por ver Si este contenido Que es un poco Más saludable Este Tal vez a alguien Le puede dar flojera Este Pero hay mucho Mucho contenido En Hay muchas cosas También de Garnachas Y cosas así No todo es de Nos acabamos de aventar El maratón Para el 15 de septiembre De bastantes videos Este De comida mexicana Dice ¿Cuál es el menú? Filete de pollo Con aranje y limón Vegetales horneados Y ensalada Más le pone ¿Cómo te integras Por telegram? Para unirte Al grupo de telegram Bueno Ya tienes que tener Este La La aplicación En tu celular Y una cuenta hecha Porque si no No funciona el enlace Pero Si ya lo tienes En tu cel Este En Nuestro perfil De tiktok Hay un enlace Y cuando lo abres Te van a salir Unos botones Y el segundo botón Me parece Que es el que dice Unirme al grupo De telegram Te va a abrir La aplicación Y el grupo Y hasta abajo Dice Unirme al grupo Y ya Este Así te Te puedes integrar Dice María Ay que bien La buscaré en youtube Y trataré en telegram Si María Gracias Ya un ratito Este en vivo Se lo subo Y ya va a quedar Ahí en youtube Todos los en vivos Quedan Quedan En youtube Más tarde A veces Más pronto Que otros No depende A veces De nosotros A veces Depende Del internet Pero de que Todo queda Todo queda Que se aclaran Dudas Dar opciones Si Entre tú Y la Tendrá Pues mira Creo yo Que esto Ya está Ahorita lo licuamos Y vamos a Sabes que Vamos a hacer Una ensalada De Tomate Y tengo unos duraznos Voy a hacer unos duraznos Ya lo puse otra vez Lo voy a tener que juntar Si Ahí es donde Te tarda Un poquito Si Para ese tipo De cosas A veces Me tardo Más Si Vamos asando Mi sugerencia Es Los chiles Ponganlos A fuego bajito Para que no se les quemen Y empezar Con Comar un frío Este Para Para ir calentando Al mismo tiempo Chiles Y Y Comar Gracias Vivi Bienvenida Dice Ya me integré En Telegram Muchísimas gracias Gracias Vivi Yo pienso que lo de tus celas Es decir que como ya sacaron El nuevo Empiezan verdad Si Pero pues es literalmente Lo mismo El modelo anterior O sea No es como que tengas El iPhone 10 Que se agredile Mamá Que hubo No tienes que acá Pegas Si Ya Gracias Pregunta que si son chiles de árbol Es chile de árbol y chile guajillo También ya le voy a pagar A esto Y déjame checar Mis vegetales A ver Ahorita los voy a sacar aquí Para que los veas No Les voy a dar una mezcladita No Ok Gracias Vivi Ahí ando Como que luego de repente Todavía me da la tos Pero ahí ando Los cambios Si Apenas va mejor Así como otra vez Si Miren como se ven Los vegetales Vamos a mezclarlos Para poder Ay que rico El camote se ve bien rico Se ve delicioso Vamos a darle una mezcladita Mira esto es lo que buscamos Esta caramelización Esa es la que buscamos Entonces esto Nos da un sabor Aumentado en cada En cada vegetal Por eso les digo ¿Cuál? El que quiera Brócoli Coliflor Este Muy rica Viene el arroz Si verdad Son sabores nuevos También para nosotros Pero Pues integrándonos A ser responsables De nuestra salud Y hacer lo que Lo que necesitemos hacer Para Para tener calidad de vida Porque a veces Puede ser una larga vida Pero sin calidad Esa era sin calabazas amarillas Si También Que ahorita Que es tiempo De las calabazas Así es Entonces vuelvo a meter En mi horno Estamos echando Para las recetas De octubre Verdad Cienes de otoño Si Pues ya empezamos octubre Si Si Pero Después de esta semana Que ya las recetas Con la calabaza amarilla La calabaza ¿Cómo era? En tacha o qué? Si La calabaza en tacha Si Hay sopas de calabaza Hay panca de calabaza Este Hay mucho De donde Bueno voy a Voy a poner otro sartén Para poder De aquí Con la basura Bien Si Le haces Por amor Si Para poder Este Poner listos Y tenerlos listos Para Para mi ensalada Saber que puede ser también Bueno independientemente Pues ya tú Si quieres entonces Si pagar eso de la nube Pero Creo que te voy a Este A lo mejor voy a ver Si Se puede como que te salgas De los grupos compartidos En las fotos La aplicación de fotos Porque no sé si eso te esté Como jalando Suave Espacio en el celular No debería pero No debería Porque tú casi no tienes fotos Ni videos Ni nada Ni archivos Ni aplicaciones Pero no ha subido más fotos Pero mejor lo pago Pa Si Si Porque si son cosas Cosas que quiero tener Gracias Esther Este durazno Es para la ensalada Que se supone que eso No debería O sea Al que le Se supone Al que le está como Quitando espacio En el celular Es a la persona Que sube La foto al álbum Compartido Pero pues Si No genera Mucho Consumo De la memoria Si Pero está Fla ganado Para eso Si Yo lo que es Más bien Lo otro Pa Si Yo también Igual Mientras tengo Mis duraznos Este Asándose Y voy a licor Mi salsa Salsa Pues ya lo que Todos sabemos Hacer Verdad No Es que Necesita la receta Entonces Para Para poder Este Acompañar El pollo Acompañar Voy a poner primero La cebolla Con el ajo Y los chiles Para necesitarlo Nomás Hola Mar Bienvenida Mar ¿Cómo estás? Pone chicas Que tengan una linda tarde Casi al principio Les dejé mi comentario Estoy en mi trabajo Ah Otra persona Que trabajo Pensamos que Era día de asueto Para la mayoría Y resulta que no Saludos Saludos Mar Hola Olga Hola Olga Bienvenida Olga Es filete de pollo Vegetales Horneados Y ensalada Y una salvia Sí Pongo un poquito de agua Así que una salvia No Y voy a cortar Así ¿Se sacó un molde Para la salsa? Sí Por favor Esa sí Luna Hola Nat Televisión Bueno Ahorita lo veo Dice Saludos Llegué tarde Porque estoy haciendo maleta ¿A dónde vas? A ella vas La vía Aquí Mientras se ha desfaseado Todo bien Gracias Olga Ahora Ya le voy a poner Así mis tomates ¿Sabes qué? Está mejor que baje esto Para que haga el circo De Y hasta arriba ¿Por qué no lo agarras Con otra cosa? No Ahorita los voy a vaciar Directo de la cazuela Lo único que quiero hacer Es que Dice que sí Se va de vacaciones ¡Qué padre! ¡Qué felicidades! Bien merecido Son cuatas Son cuatas Son cuatas Si te fijas El sonido Del durazno Es diferente A si estuvieras Asando otra cosa Es el azúcar Del durazno Dice Esto Lo blanco Sí ¿Verdad? Más vale Pero ahorita Tenemos uno Pero no lo saco Luego no coordino En los envivos Porque ahí los tengo Dice Lorraine Con razón Yo también dije Están idénticas Las dos Paulina Flores Les pone felicidades Por esa energía ¿De dónde les sale? Este No pues sí Como me gusta cocinar Yo creo que por eso Me sale Y aparte Este Escucharlas Y ver que se conectan Pues Le genera uno Eso ¿Y a ti Tía? ¿De dónde te sale? Concibir la cimiento Bueno yo siempre Todo el día Me estoy moviendo ¿Verdad? Sí Yo como que Soy hipera No me puedo estar Sentada Jugamos barajas Y luego me tengo que estar Para no hacer cosas La lavadora Este Y el otro Sí Ay no A mi ahora Si me faltó Mi cafecito Así que yo no Yo no me atribuyo Ese comentario De la energía Hola Lucía Bienvenida Bienvenida Lucía Bueno vamos a revisar Nuestros Nuestros duraznos Quienes a bajarle Un poquito Lo plan ¿Cuál es Margarita? No sé Qué padres están Están esas canastitas ¿Dónde las compraron? ¿Cuáles eran? Estas de acá ¿Cuáles habrá visto? Estas las compré Ahí está el link En Mercado Libre Pero es que Ya no está en Mercado Libre Se acabaron Ya Se acabaron esas Como que crees que ya regresaron Porque me llegó la notificación Pues bueno Si está el link Si está el link Lo pongo Pero la otra vez Yo quise poner el nuevo enlace Y ya no me daba Pero ¿De dónde dijiste? ¿De qué? Igual me toca Ah no Mercado Libre Dijiste Mercado Libre Esas Este Esta Pero de todos modos Este Si gustan revisar En el enlace En nuestro perfil Hay una parte que dice shop Y ahí están los productos Que también le han preguntado A mi mamá Y Está el enlace Para que los puedan comprar Dice Lucía Si yo también Digo ¿De dónde tanta energía? Yo quiero ser atendida Este Pues mira Luego Esta lechuga No crees que nos gustan ¿No? María pone Que hermosas se ven Y esas caballeras de cano Se ven divinas Si La verdad que Gracias Que si este Déjenme ver Que rescate de A ver Así que Por más que las cuide Llega un punto que no Que no aguanta Si que no aguanta La de la cebolla Si si era esta Esta es de Mercado Libre Voy a ver si Este Ya les había puesto un enlace Para que pudieran comprarla también Pero la última vez que revisé Ya se habían acabado Pero voy a ver si ya Pusieron como un ¿Cómo se dice? Visto Como algo así Para ver si otra vez las tienen Y se los vuelvo a dejar Bueno Iba a ponerle chugas mixtas Pero no 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 me aguantaron Entonces Pongo pura espinaca Este Están muy malas Es que Por más que le puse La servilleta Ya llega un punto Que no No aguanta Y hasta mañana Voy al Al cosco Entonces Este Aquí tengo espinaca Con esa Hago la ensalada ¿Y si? ¿A las dos? Si 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 Y nos vamos Si tempranito Ya le apagamos A los duraznos Voy a rebanar Poquita Sabella moral Así Así está Toda la cocina A ver Pues me voy Para atrás Y ahorita Lo enseño Más receta Aquí está El horno Y aquí Tienen Espacio Para Uy Batidoras Licuadoras Y luego Está Este ¿Tú crees que ya ni Prende? Ah sí prende Pero No se ve No se ve Tanta luz Ahora Hay días Que da muy fuerte Y días que no Pero bueno Aquí tiene Sus cazuelas Y Aquí es como Pues como A la cena Y aquí Tiene sus Canastitas Y ahí está el comedor Que van a cambiar Las sillas Y pues Falta En la casa Como nos acabamos De mudar Hace un Más de un mes Nos falta Bastante De De decoración Pero ahí vamos Dice Maripaz Es muy grande Qué alegría Sí Sí ayuda bastante Cuando tienes El gusto Por cocinar Hola Constantino Bienvenido Bienvenido Constantino Este Si le gusta A uno El espacio Así Son los cherry Sí Así es Gracias 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 Natalia Bueno Vamos a poner Este Por lo pronto Poquito En un plato A enfriar El durazno Para no Poner mis espinacas Y mis tomates Y al final Le vamos a poner Aceite de oliva Un chorrito de limón Y sal y pimiento Hola Claudia Bienvenida Bienvenida Claudia Bienvenida Constantino Disculpen Que a ratos Me tarde Ahí estamos Bueno Constantino Ya puedo llegar A comer Las tortillas Así es Lo vamos a ocupar Así Vente Las tortillas En esta semana No las En esta semana No No podemos Consumirlas Voy a poner Ya mi sartén Al fuego Voy a esperar Que se Que se caliente Déjame Déjame revisar Mis vegetales Yo creo que Mis vegetales Ya están Apagamos Saludos Ramsics Hasta Mérida Yucatán Saludos A Mérida Hola Graciela Buenas tardes Bienvenida Bienvenida Graciela Este Entonces al final Vamos a poner Un poquito Sal Un poquito Pimiento Un chorrito Aceite de oliva Y vamos a poner El jugo de limón Este A la ensalada Para que no esté tan Al principio Carmen pregunta Que mañana Cual será tu menú Mañana vamos a hacer Unos rollos De De pollo Este Rellenos de pimienta Y bañados En salsa De De tomate Vamos a A poner Este A la mejor Un Un consomé De De champiñones O acompañarnos Con unas Con unas setas Este Doraditas Ya hizo así La verdad Si Hola Rosy Gracias Bienvenida Bienvenida Rosy Igualmente Bueno Aquí Lo que vamos a hacer Vamos a Poner Primero Nuestro Pollo Dice Ramsey Mañana no me pierdo Su live Escuche Que era Rollos de pollo Si Son rollos de pollo Rellenos de pimienta Vamos a hacer Este Unos Drócolis Horneados Tal vez Y Unos champiñones Doraditos Unos setas El licuado Para que Pregunta Maripaz Cuál licuado El licuado De O sea Lo que preparo De Cuál licuado Ah Yo Ha de ser El del protocolo No El que decías Del licuado Yo a la mañana Me tomo Estoy haciendo El ayuno De Dieciséis Dieciocho horas Entonces Para romper El ayuno Me tomo Este Ah El de tomate verde Que hizo Era la salsa Mira Es una salsa De tomate Pensamos que Preguntabas Del licuado De lo que se tomaban De la dieta De que están haciendo El licuado La tercera Pues si Ni lo mencionamos Por eso Gracias Pati No te preocupes Todos los envíos Que hacemos Quedan en Youtube Entonces al ratito Este Yo les aviso Cuando ya esté Les aviso En el grupo De Telegram Y en historias Por si gustas Suscribirte A nuestro canal De Youtube El enlace Está en la descripción De nuestro perfil Y también Para unirte A nuestro Más De Telegram Dice Ram6 Con ella Se me toco El menú Para mañana Si Está Está rico También Hola Ruth Nosotros Muy bien Y tú Bienvenida Ruth Dice María Que comentan De alguna dieta Ah es que Lo que decías De la Estamos Transmitiendo Todos los días Porque estamos En una En un proceso De desintoxicación Y todo lo que Estamos subiendo De contenido Esta semana Esta semana La gente Quiso Alguna de las personas Que nos siguen Quiso unirse Y entonces Lo que estamos haciendo Es Este Mostrarles Que es lo que Vamos a comer Este Pero Este tipo De recetas Perfectamente Tú puedes Usarlas En tu casa Más carbohidratos Más carbohidratos Harina En estas recetas Que es lo que Ustedes no tienen Nosotros no podemos Comer Por ocho días Azúcar Harina Este No podemos Comer Lácteos Granos 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 Estoy hablando Desde Soya Desde Lentejas Desde Garbanzos Frijoles Arroz No El arroz El arroz Abole azúcar En el cuerpo Entonces Esa es lo que Tenemos Si Ivonne Dice Ivonne Acaso Están haciendo El protocolo De D. Johnson Si 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 Para Para Esto es nuestro Segundo día Mañana En el tercer día Este Sería El último Sin jugo De zanahoria Porque después Tendríamos que hacer Cinco días Más Pero ya Con los cinco Jugos de zanahoria Por día Constantino pone Leguminosas Leguminosas Si Y Y Todo lo que Cocines Tiene que ser Con aceite De oliva No podemos Usar Aceite De cártamo Aceite De cártamo Ni de soya Ni de girasol Entonces Pero frutas Y verduras Las que gustes Dice Ivonne Es buenísima Esa desintoxicación Si Es para quitar Este Rosy pregunta Cómo marinó El pollo Es que no lo vi Le pusimos aceite De oliva Le pusimos Paprica Y sal Y pimienta Le pusimos Jugo de naranja Jugo de limón Y este Y cebolla Y esto Para que no me haga Un caldo Aquí Lo estoy Cocinando De este otro lado Mira Ruth Pone Estoy bien Me dijo Josh Que no las va a poder Ver hoy Ya que ayer Se puso mal Está en reposo Deseando que se recupere Le mandamos abrazos A vosotros Deseando que te recupere Lo más tonto posible Viste en nuestro canal De youtube Sé la que cocina Esas recetas Para que las puedan Ir revisando Si gustan Dice Ruth Pero les manda Saludos Gracias Saludos para Josh Y saludos para ti Y a todos los que están conectados Hola Anita Pone Cómo dice Que se llama La dieta O desintoxicación Se llama Protocolo 5x5 5x5 Del doctor Luis D. Johnson Luis D. Johnson Ajá Son los alimentos Que podemos comer Gracias Dice Maripaz Yo solo cocino Con aceite de oliva Solo la mayonesa Largo con girasol Si Como no es Muy saludable El aceite de oliva Dice María Que interesante Yo necesito algo así Cómo me pongo A tanto de todo eso Este Si te quieres dar Una somadita Partil del doctor Luis D. Johnson Ahí encontrarás Todos los datos Necesarios Donde dice Protocolo Te metes ahí Te metes ahí Un derribe primal Y luego de ahí Te pones Este Te vas a donde Dice protocolos Ahí te indican Que es lo que debes hacer Antes de consumir Sus suplementos Que yo creo Que el suplemento Viendo las cosas Como las Las explican Y las manejan Es un Un extra Porque realmente Lo que Es más importante Es que nos Desintoxicamos Mes por mes Este Todo Todo el mundo Desde todo Lo que Lo que consumimos Como él dice No es hacer El protocolo Y luego Él todavía Directito A todo Lo que te contamina Dice Ivonne También el jugo De repollo Es buenísimo Para gastritis Para gastritis Cosa que él Que él lo recomienda Dice A este limón Y sal y pimienta Nada más para Para darnos Un poquito De sabor Vamos a acompañar Tal vez también El platillo Con aguacate Aunque no tenga Nada que ver En la receta Porque contiene Contiene mucho potasio Y ayuda también Claudia dice que Si por favor Pueden poner el nombre Del doctor Tía Lo puedes Ah ok Gracias Gracias Constantino Igualmente Hasta mañana Hasta mañana Constantino Bonito día Ay gracias Dice maripazo Ensalada Es de rúcula Puedes Hacerla con rúcula Pero yo en este caso Solo tengo Mi mezcla De lechugas Ya no estaba tan fresca Entonces tuve que usar Espinaca Pero lo que tengas Verde Si tienes kale Si tienes Este Hola De lechugas Arula Si tienes Lechuga romana Lechuga Orejona Lo que tengas Eh Hay uno Que ya empiezan A tomar Color doradito Ay que listo Eso es lo que le echamos Gracias Ramsey Dice que ya Nos siguió en Youtube Ah muchas gracias 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 Cruz dice Que fue lo último Que agregaron A la ensalada Duraznos Duraznos Saludos Se pusimos En el cartel Es un Durazno Rebanado Pero Este Puede ser Higo También Puedes poner Este Uvas Puedes poner Fresas Puedes poner Manzanas Lo que quieras En tu Dice No sabía Que se tomaban Espinacas Crudas Siempre las cocine Lo haré Nosotros Tenemos Otra ensalada De Espinacas En el canal Con unos Frutones De Rústicos De Rapa Deliciosa ¿Eh? ¿Cómo se llamaba Esta receta? Tenía otro nombre Porque le puse Con otra cosa Lo puse Con Tomates Con tomates Este Chlorien Pero el platillo Principal Le habías puesto Otro Para que Lo busquen No recuerdo Para que Tener Si Mañana Vamos a Transmitir También Pero Mañana Es a Las Dos De la Tarde ¿Quieres que le ponga Dos y media Mejor? Para darles Más tiempo Bueno Entonces Mañana A las Dos y Media Horario Central De México Será La Transmisión De la Receta Hola Bienvenida Hola Patricia Bienvenida Patricia Le puse Un poquito Más Líquido De Aquel Lado Porque Quiero Asegurarme Que Queda Bien Cocido Mi Pollo Dice Y Que La Espinaca De Es Mis Propiedades Se Aprovechan Mejor Crudas Así Es Y Contiene Mucho Hierro Entonces Este Las Personas Que Que Tren Problemas En Bajas De Hemoglobina O En Este O En Que Tienen Alguna Hemorragia O Algo Este Pueden Usarla Consumirla Contiene Mucho Hierro Es Muy Muy Saludable Uy Tienen Si Si Te Fijas Se Nos Estaba Olviendo Un Caramelo Esto Entonces Vamos A Ayudarle A Que Se Hacen Más Rápido Con Un Dó Un Piquito Líquido De 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 Que Mucha Gente Acostumbra A Picar La Fruta Y La Guardan Y Ya Nomás Agarran Todos Los Díaz Y De De Que O No Es Que Este Mal Pero Que Para Aprovechar Realmente Todo Lo Nutritivo Y Lo Que Te Puedo Ofrecer Esa Fruta En El Momento Porque Luego Como Procesos Y Oxidación Oxidación Pero Ajá Como Que Piedra Sus Propiedades En Este Caso Este Hola Javi Bienvenida Bienvenida Javi En Este Caso Por Ejemplo El Doctor Dice Que Tu jugo De Zanahoria Lo Puedes Esprimir Tu Litro Y Cuarto Todo De Lo Mantienes En El Refri Y Después Te Hola La sustancia Como se llama Noma Penganido No me acuerdo Como se llama La sustancia Que contiene La zanahoria Este Es lo que nos Ayuda a limpiar Todo Todo El intestino Y Este Y No importa Ahí no le afecta Nada Que Que no te lo tome Recien Esprimido Te ponen Hola Que ricas Recetas Y muy sencillas Nunca las había visto Me encantó Muchas gracias Muchas gracias Que es lo que tienes Aquí Pollo Pollo Y aquí La cebolla Con el jugo De nuestro pollo Aquí está Una tazita Que hizo Y aquí está La ensalada La ensalada Y ahorita Sacamos Las verduras Las verduras Del horno Bienvenida Bienvenido Gracias Aquí lo que estamos esperando Es que este jugo Se reduzca Para que nos quede Bien doradita Nuestro cebolla Y recuerden Que todos los envíos Que hacemos Nos subimos A nuestro canal De youtube Soy la que cocina Para que vayan Los escribiste No se pierdan De ninguna Resenta Mañana Nos llenaremos En vivo Pero a las Dos y media Una hora De este Así es Si te fijas Mira Se nos está Volviendo Un caramelo Y esto Quiero que suceda Aquí también Que esto Se vuelve Un caramelo Y la cebolla Me la dejé Floradita Ya casi Ya casi Va a formarse Entonces Ya ahorita Apago mi pollo Esto lo sigo Dejando Y entonces Si le pongo Tenemos limón Aquí a la mano Para ponerle Este vamos a ver Si logro Nada más Hacerle una tirita De aceite Que como hiciste Las verduras En el horno Este Ahorita Comenten Permítanme Tenemos el aceite De oliva Pusimos poro Pusimos cebolla En trozos Pusimos ajo Pusimos Zanahoria Camote Pimientos Pimientos Chicos De sus Niños De estos Gracias Los partimos Todos en trozos Grandes Gracias Y este Y lo Los bañamos De aceite De oliva Con paprika Pimienta De cayena Sal Y pimienta Pongo limón Es el preparado Que le pusimos Al pollo Que es Jugo de naranja Jugo de limón Paprika Sal Y pimienta Gracias María Me ha gustado Su dinámica Ojalá mañana Las pueda ver Bonitas tardes Si no Todo queda descargado En youtube Gracias Gracias María Gracias Que son nuevas Si les gusta Suscribirse Al canal Y apoyarlos Gracias Y si En Telegram También estamos Por cualquier duda Ya tenemos Lista Nuestra ensalada Ya Ya Este Va a empezar A dorar Esto Yo creo que ¿Sabes cuál Iba a ser la mejor Forma de que estamos De la imagen Así Todo en cazuelas Sí O puede ser un suato ¿Tú para ti? Está bien Y este Déjame pongo El Si Te pone Gracias Para analizarla Ahorita Para acompañar Con arroz Blanco Si 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 Está perfecto Para Para ponerla Con arroz Blanco Un pollo Pan Uy que rico Dice Margarita Con esa desintoxicación Cuando toca Jugo de salaboria ¿Es puro jugo O jugo O otras opciones? Puro jugo Este Después de tres días De que te estés Desintoxicando Vas a continuar Completando Ocho días De alimentación Similar No No puedes Cancelarlo Pero Al cuarto Día Ya lo comía Tomándote Los jugos De zanahoria Y Saco Mis Mis Valduras Del horno Y Estamos Desintoxicándonos Pero No Sacrificando Sabor Si Ustedes Se fijan El Menú Es Saludable Pero Aparte Rico Se ve Delicioso Muy Y aquí Están Nuestras Cebollitas Que Acompañarán También Nuestros Nuestros Platines Dejame Dejame Pasar Este Para Aca Así Y Un poquito Así ¿Me ¿Me ayudas Porque Traigo Los guantes? Si Quede La ensalada Ahí Dejame 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 Y este Y este Es el platillo Del día de hoy A pesar de que estamos en una desintoxicación No estamos sacrificando Luca me pregunta que como se presenta el platillo Lo voy a poner el pollo con su cebolla a un lado Sus vegetales y ya la ensalada en otro Y el jugo de zanahoria tiene que ser por extractor Dice Iván Por extractor y con todo y casca No más bien lavadita Este Y ese Por medio De 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 recetas este que te solucionen un poco o mucho la vida aquí en el canal de youtube y en nuestras redes sociales encontrarás contenido que tal vez te pueda servir gracias nos vemos mañana a las dos y media